Hola a todos, bienvenido nuevamente al canal. El día de hoy quiero dar una actualización sobre el reto que empecé hace 5 meses, hoy es 1 de septiembre de 2022. El reto es en relación con la práctica del Viparita Karani Mudra. El Viparita Karani Mudra como el origen del reto es que el Viparita Karani Mudra tiene la reputación de que si se practica 3 horas diarias por 6 meses empiezan a haber ciertos resultados, especialmente según lo que dicen los textos, se disminuyen las arrugas, desaparecen las canas, entonces este es el origen de este reto. Hoy son 5 meses y bueno, yo tengo 52 años de edad, no tengo ninguna enfermedad, ninguna condición específica que quisiera de alguna forma mejorar, así que por ese lado, por el lado de la salud, yo estoy muy bien, no tengo ningún problema. Tengo inclusive todo mi cabello, no tengo calvicie ni nada por el estilo, veo perfectamente. Así que simplemente me pareció interesante hacer este reto para compartirlo con ustedes. Y finalmente mi objetivo es continuar haciendo el Viparita Karani Mudra toda la vida, más allá de los 6 meses. Así que simplemente esto es el origen del reto para de alguna forma ofrecerle a las personas la oportunidad de darles mi opinión, cuáles han sido los beneficios. En lo particular yo no he sentido ninguna diferencia, pero como lo digo, pues tengo una salud perfecta por el momento, así que en ese lado, en el lado de salud, no puedo decir si he visto o he notado alguna diferencia. Tal vez a partir de los 6 meses, como dice, no sé, los beneficios legendarios que se le atribuyen al Viparita Karani Mudra, voy a empezar a ver alguna diferencia en mi apariencia o algo así. Finalmente este es, vamos a decir, lo que yo quiero compartir, ver si voy a empezar a notar alguna diferencia. Bueno, adicionalmente estoy compartiendo con ustedes mis estadísticas sobre la conservación de la semilla o la conservación del semen, que ya tengo desde el 7 de mayo del 2021, así que es bastante más que un año. Y a partir del 7 de julio del 2022 empecé a registrar también la preservación de la energía. Y lo que quise hacer es separar las dos por la siguiente razón. La conservación de la semilla o la conservación del semen implica evitar la eyaculación. Evitar la eyaculación 100% del tiempo. Sin embargo, si es la persona descasada, tiene su pareja, puede practicar sexo. Simplemente cualquier día de la semana, cualquier momento pueden practicar sexo, simplemente sin eyaculación. Así que esto es lo que permite lograr la conservación del semen. Así que esta es una práctica que mencionamos en algunos episodios que se llama transmutación sexual. Y quise hacer la separación aquí de la conservación de la energía, implica evitar el orgasmo. Así que una cosa es evitar la eyaculación y otra cosa es evitar el orgasmo. ¿Por qué separarlos? Porque es posible tener un orgasmo sin eyaculación. Pero lo que estuve yo notando es que cuando se tiene un orgasmo, aunque no haya eyaculación, aún así hay una fuga de energía. Así que en las ocasiones en que tuve orgasmo, yo me di cuenta que hubo una fuga de energía. Así que dije, bueno, pues es importante enfocarse también en esto y registrarlo para que haya una, vamos a decir, un resultado y una diferencia. Se nota cuando hay un orgasmo que se fuga la energía del cuerpo, disminuye la energía, disminuye la fuerza, disminuye incluso el estado de ánimo. Así que pues esto es muy importante y la diferencia en la vida de las personas es 100% mejor, 100 veces mejor cuando se hace esta práctica. Y además es una práctica que se puede sostener toda la vida, o sea, se puede vivir una vida marital completamente plena, evitando la eyaculación y evitando el orgasmo. Y de hecho probablemente se puede tener una mejor vida sexual haciendo esto que con la práctica sexual típica de la mayoría de las personas. El hecho de que se pone como objetivo evitar la eyaculación y evitar el orgasmo como tal favorece que se tengan contacto sexual por más tiempo, cuando en promedio la mayoría de las personas tiene alrededor de 5 minutos de relación sexual. Cuando se hace con la práctica de la transmutación sexual, generalmente se tienen tiempos mucho, mucho más largos que 5 minutos. Y obviamente esto es más placentero para el hombre, más placentero para la mujer, así que hay múltiples, múltiples beneficios espirituales, físicos, de todo tipo. Y bueno, adicionalmente, este mes empecé a registrar la práctica del Paranayama egipcio. Hice hace poco un video sobre este, que es la práctica de la transmutación sexual para solteros. Y estoy haciendo la práctica del Paranayama egipcio, que es una de las variantes del Paranayama. Así que voy a empezar a registrar la práctica del Paranayama. Y también este mes voy a empezar a enfocarme en tratar de hacer el Keshari Mudra con más consistencia. Lo he hecho, pero no todos los días. Y bueno, el Keshari Mudra, recordándoles, también es otro de esas prácticas esotéricas que tiene los beneficios legendarios de que su práctica constante y correcta lleva a la inmortalidad. Así que bueno, pues obviamente estoy interesado en practicarlo y quiero seguirlo haciendo de forma más regular. Así que esos son los cambios que he hecho. Empecé a registrar el Paranayama y como voy a tener como objetivo hacer el Keshari Mudra. Algunas de las prácticas que pongo aquí en la tabla no las hago consistentemente todo el tiempo. Obviamente mi objetivo es hacerlas, pero a veces no logro hacerlo consistentemente. Y aquí están algunas de las prácticas que hago, que ya mencioné incluso en algunos de unos videos anteriores. Estoy haciendo la pose del Superman, la pose del campeón. Estoy haciendo la pose del caballo también, que mencioné en el video que estamos hablando sobre cómo incrementar la testosterona. Así también estas las hago la mayor parte del tiempo, pero no todo el tiempo. Así que tengo las otras prácticas que tengo aquí. Mantras de protección, afirmaciones, invocaciones, conjuraciones. La respiración de Wim Hof, también no he sido muy constante con eso. Planeo mejorar mis números. Generalmente, vamos a decir, en cuanto al Viparita Karanay Mudra, hago el Viparita Karanay Mudra el 99% del tiempo. El resto de las prácticas, a veces sí, a veces no. Las prácticas espirituales, como mantras, afirmaciones, invocaciones, conjuraciones, las hago 90% del tiempo. Y las demás es un poco más variable. Así que bueno, trato de darle prioridad a lo que es para mi gusto más importante. Y pues eso es, eso es todo. Finalmente, estamos progresando. Queremos continuar haciendo estos reportes para las personas que estén interesadas. Y bueno, por eso, por el momento, sería todo. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer. Igualmente, quiero recordarles sobre la oportunidad que hay de apoyar mi trabajo como creador de contenido. En la descripción de cada episodio incluye información sobre distintas plataformas que pueden utilizar para apoyarme con donaciones. Si así lo desean, también pueden dar me gusta, compartir el episodio en los medios sociales y suscribirse. Esperamos verlos por aquí muy pronto nuevamente. Gracias por ver este episodio.